Como una fanfare, ¿qué se llama eso? Ya, ya algo así, mira a ver, mira a ver ¡Ele! Damas y caballeros Hola amigos, bienvenidos a lo que todos estábamos esperando Es el show de dos semanas Ok, so vamos a dar la bienvenida señoras y señores A Flor de Teloache que está con nosotros aquí, viene ¡Aplausos a los oyentes! Ay, si no se cae esta vaina noche ahorita ¡Hoy se va porque se ve! ¡Hoy se ve de coño! ¡Wink, Wink, Wink, Wink! ¡Aplausos a los oyentes! ¡Aplausos a los oyentes! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Ya me voy para siempre ¡Aplausos a los oyentes! Para nunca volver ¡Vira, Juan, que traigan los conjuntos, yo! ¡Vamos, coño! La amor que yo quise No me quiso querer, ya me voy derrotada, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solita me dejó, hoy ya va a caer por ahí, trataré de pasar, mi vida más tranquila, si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una castidad, ya me voy derrotada, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solita me dejó. Este amor apasionado, andas todo alborotado por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de ver, perder, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, ¡Oh, Dios mío! ¡Y volver! ¡Y volver! ¡Volver! 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 ¡Gracias! ¡Volver! ¡Volver! Yo siempre subiré la ausencia de tu amor En quien nunca podré, para mí ser un error Las lágrimas diré cuando te vi partir Las celas me llené y siempre se asumí La vida para mí no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios, déme piedad Clávase un furial en mi pobre corazón Tal vez que te alejabas y me asunto por razón Oh my God! Oh my God Oh my God Oh my God son increíbles. Por cierto, suena como que las 13 chicas están aquí, ¿verdad? ¡Wow! Y es solo tú, eso fue increíble, chicas, por real. ¿Qué hace un perro con un taladro? Pues taladrando.